¿Por qué es importante realizar una prueba auditiva? La audición es el sentido que nos permite percibir los sonidos, así como su direccionalidad, es decir, saber de dónde vienen. Por ejemplo, al cruzar una calle, saber de dónde vienen los coches. Por la edad, por la exposición al ruido, por la predisposición genética, las células ciliadas de nuestros oídos tienden a perder elasticidad y esto conlleva a una pérdida auditiva, por lo que es muy importante que le pongamos una solución cuanto antes para que nuestra audición no se deteriore. ¿Cuándo recomendamos hacer una prueba auditiva? Recomendamos hacer una prueba auditiva, como mínimo una vez al año a partir de los 40 años. ¿Por qué? Las células ciliadas de nuestros oídos tienden a perder elasticidad y estas, cuando se pierden por completo, se atrofian. Y aunque adaptemos un audífono, estas ya no reciben ningún estímulo que puedan provocar su vibración. Y esto puede conllevar a una pérdida auditiva. Para concienciar sobre el cuidado de nuestra audición, ayúdanos a compartir este vídeo para poder llegar a más personas. Gracias por vernos.